Con respecto a la situación epidemiológica en la zona, la zona es crítica, en Firmá se está trabajando con el límite de camas en terapia intensiva al límite, la situación es crítica. Con respecto a los casos que tenemos, en este momento hay casos en toda la zona, tenemos en todas las localidades vecinas, tenemos casos. Hay que ser un poco crudo en esto y explicarle a la gente que no tenga miedo pero que tenga respeto porque nos está pasando que en algún momento, y ojalá que no, y ojalá que no, tengamos que definir a qué personas tenemos que tener en respiro y a quién no. Esas cosas que se decían hace uno o dos meses, bueno, hoy les tengo que decir que es así, que es así, la situación es complicada, es crítica, por favor cuídense, es que tiene gente grande, abuelos, padres grandes, por favor cuídense, salgan a trabajar los que tengan que trabajar porque es una necesidad económica y uno tiene que saber compensarla, pero si no tienen que salir, no salgan, no salgan porque la situación es compleja. Hoy nos ha tocado una situación especial y tenemos que andar definiendo qué pacientes le podemos transfundir y a qué paciente no, o sea, es algo que no pensaba que nos iba a pasar y nos está pasando. Estamos colapsados, estamos estresados, todo el personal de salud, no solamente de mi pueblo sino de varias localidades vecinas. Estamos trabajando en conjunto pero tienen que entender que esto no respeta clase social, el hospital de firmar es el primer referente derivador que tenemos de la zona y el hospital de firmar va el que tenga desde un peso hasta un millón de dólares, entonces hay que ser responsables. El único sector privado donde está atendiendo casos de coronavirus es Casilda y Venado Tuerto y Rosario, obviamente, pero firmar solamente la atención para casos graves de coronavirus es el hospital de firmar. Entonces, por favor, cuídense.